Muy buen día, tenemos la entrevista a Puño y Letra, que aparece en el suplemento de expresiones del diario El Expreso. Estamos a 16 de junio del año 2012. Sus nombres, Lorenzo Duarte. Lorenzo, ¿qué significa Dios para usted? Lorenzo Duarte. Significa todo. Su anécdota de niño. Mi primera competencia musical. Gané. ¿Qué es lo que más extraña de su país cuando viaja? Mi familia, la comida, la cama. Su comida favorita, arepas, pastichos, hot dogs, sufre de jojotú, todo. Aquí lo primero que guardan sus maletas cuando viajan, los zapatos. Aquí la firma de Lorenzo Duarte, artista venezolano que se encuentra en nuestro medio en un evento benéfico. Aquí en Guayaquil, el artista aprovechará su estadía para presentar su versión popular del tema Sopa de Caracol. La entrevista fue conducida por Joana Valle y aquí su contenido. Gracias. 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 Gracias por su aporte, Lorenzo, a esta gran obra benéfica, comiendo bolones en Guayaquil.